Ok, sabor frappé, ya trajo su frappé, estamos ready, el agua está ready, se supone que aquí vaya café, pero le estamos bajando a la vuelta del café, solamente por las mañanas. Nunca ha habido, ay si hubo café antes. Dios mío, Dios mío. Pero hace tiempo, hace tiempo que estamos poniendo. Casi mata su frappé. Entonces se va al auspicio, el auspicio, que esta gente se dedica a traer esto aquí con frijito todavía. Oye, lo trajeron esta vez bien, de otra vez era congelado. Saludo a la gente de esa. Lo primero que me dijo fue eso, mira, esta vez no está congelado. Estamos ready, vamos a hacer. Estamos ready. Estamos ready, te asustas, Paula. No. Un poquicita así cuando hablé. Estamos ready, estamos activos. Estamos activos. Estamos activos, estamos activos. Estamos activos, Amán. Activo, ¿puedes hablar? Sí, Ami, estamos activos. Siempre. Ríete, ríete. Chica, pero tiene que hacer un chiste porque usted cree que no me ría. Este, espérate. Un chiste, un chiste para Ciomi, un chiste para Ciomi. Espérate. Yo, a mí me dijeron un par de chistes. Este, ah, ¿qué le dice un pez a otro pez? Yo no quiero ni contestar. ¿Qué? ¿Qué dice? Nada. Nada. Con ese chiste bastante, wow, inofensivo y vergonzoso. Vamos para el registro del demográfico para cambiarte tu apellido, Pavón, ahora mismo. Wow. Terrible, Pauli. Adolescente Podcast. Acaba de comenzar. Adolescente Podcast. Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Para ir, para Orlando. 9 de diciembre Estamos en el Oceola Performing Arts Center Con Adolescentes La obra de teatro Compra tu boleto Ya en molusco.com Molusco.com Está casi Soldado Ya tú sabes Así que estamos ready Vamos en inglés Sí, nos vamos en inglés Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es obvio Porque yo no soy inglés Entiende lo que te estoy diciendo Hey, son Dí una línea en inglés tuya Una línea en inglés Una línea en inglés mía Hey, Paula ¿Esta es la línea? Y la otra línea Hay una parte que yo digo Mira, Paula Yo les puedo ayudar A conseguir un salón de ensayo Ajá Hey, Paula This is a singing Sile Theater On the practice Practicing The practicing Is theater On the Theater Mira quién Mira, mira, mira Ochan sabe mucho más inglés que yo Pero ha sido a fuerza Porque yo he estado encima De voluntad De voluntad Quítale Lo dice Molusco TV Quítale Mira las manchitas del frappe Que parece que Wow Qué terrible Señora y señores La cosa Ya, ya Pero nada Va completamente en español El 9 de diciembre O sea, la Performing Arts Center No se lo pueden perder por nada del mundo Adolescente la obra de teatro Y el 16 Sábado 16 de diciembre En Bellas Artes de Caguas También está casi sold out Ambas funciones Tanto la de Orlando Como la de Bellas Artes de Caguas Así que Boletos a la venta En molusco.com Molusco.com para boletos Molusco.com para boletos Ok Señores Hay problemas hoy en este En este podcast Hay problemas hoy en este Porque es la estupidez Humana La estupidez humana No tiene límites Y ustedes están Parte de ese corillo Ok Ustedes tienen que empezar A dejarme ser Y lo he dicho varias veces En este podcast Porque yo Soy bastante expresivo Paula Te metiste un cantazo Y me alegra No, pues yo fue él ¿Verdad? Ok, bueno Yo no me alegro entonces Porque ojalá se me da un cantazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Pero ¿cuál es la estupidez? Yo hago así ¿Cuál es la... Mira tú? Encantazo ¿Tú lo cogiste? Sí, mamá Encantazo ¿No lo cogiste? No lo pás ¡No puede ser! Yo lo pongo Lo re-poncha Lo re-poncha Y oíste lo re-poncha Repetición instantánea Y oíito lento y esto es la lucha libre ahí está señoras y señores muy bien bueno déjenla estúpida ok ya en serio hermano en serio se pone todo de verdad se pone todo de verdad ¿sabes lo que pasa? que están tratando de estirar un chicle porque no se van a hacer ver el productor de este canal de YouTube yo oíto bajo las instrucciones mías y sus instrucciones también porque es un ¿esto cómo se llama? ¿cómo se llama este podcast? ya empezamos Paula ¿cómo se llama este podcast? adolescente ¿cómo se llama este podcast nena? molusco podcast ¿no eres un molusco bosca? ¿cómo se llama este podcast? molusco bosca no me entiendes adolescente podcast ok chévere es un podcast adolescente ¿no? ¿qué es? los temas se hablan ¿cuáles son los temas que se tienen que hablar? ¿temas de qué? ¿de los qué? de los adolescentes ok ¿quiénes son los adolescentes de este podcast? Paula ¿y quién? ¿tú eres adolescente todavía? ¿tú eres adolescente todavía? sí y Ocean ok Ocean y Paula Paula y Ocean solo adolescentes no no yo salí de la adolescencia ¿hace cuánto yo salí de la maldita adolescencia? ¿qué edad tú tienes? ¿hace cuánto? no ¿cuánto yoguito salí de la adolescencia? no pero yo estoy diciendo porque él es el que ok yo no voy a chutear ¿qué tú tienes? tú tienes 43 ¿verdad? bajo mis instrucciones ¿tú tienes 43? 43 años 43 y uno se gradúa a los ¿cuál es adolescencia para los 21? no a los 19 ¿de la 1 o no? de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela tú sales de la adolescencia ¿qué edad? ¿a los 19 o 20 años? ah 19 ¿a los 19? algunos a los 30 porque adolescencia es teen y es hasta 19 porque después es 20 no hay teen ahí ok para los 19 tú sales de la adolescencia ah pues ¿cómo tú vas a decir hasta los 30 años se hagan adolescencia? porque hay alguna gente que no tú sabes pero eso es otra cosa eso es madurez y tú sabes ok estoy tratando de hacerle preguntas para llegar a lo que voy Yohito esta semana dijo señores mando un voice bien detallado ustedes son los adolescentes nosotros podemos hacer todos los libretos de la vida pero los adolescentes son Ocean y Paula necesitamos que hagan su asignación por ende que den ideas tienen temas bla 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 este chat hiciste la asignación ¿qué asignación? asignación porque había dos asignaciones habían dos asignaciones y tú no hiciste una y tú no hiciste una tú no hiciste el story tú no hiciste si el dueño de este canal de YouTube tú no hiciste si el dueño de este canal de YouTube tú no hiciste el story y tú tampoco menos 5 ¿verdad Yohito? no es que no ok déjame déjame explicar es que no escucha el voice no pues menos punto porque no estás viendo el whatsapp porque hay gente que la gente necesita toda la información para poder entender esta discusión pues habían dos asignaciones nosotros dos hacer el libreto y hacer un story hoy que es para saber las preguntas jueves 16 de noviembre son las 7 y 51 de la tarde y tenían que hacer un story por la mañana para las preguntas de este podcast porque este tema es este podcast es de preguntas era bueno era el final del podcast porque no queríamos coger todo el podcast de preguntar más porque es un rellenazo ajá el final era de coger porque el público siempre quiere contestar preguntas claro uno Pablo no escucha el voice horrible falta de respeto super falta de respeto que tú estabas haciendo no tienes ni una idea que tú estabas haciendo escúchame yo no sé por qué caramba yo tengo tantas cosas yo yo estoy en la escuela todo el día no puedo usar el teléfono después tengo casi siempre ensayo en la escuela hasta las 4 después tengo o algo aquí o algo en otro lugar como llego a casa super cansada me duermo después estoy tarde para estudiar entonces ¿cuándo se supone que yo haga eso? entonces pues Pablo tu vida está muy complicada bendito estás bien tienes estrés necesitas algo estoy bien estás bien tanto que se quejaban de mí mucho trabajo y como yo se lo dije ha hecho mi vida está tan tranquila ahora mismo yo sí puedo hacer el libreto en verdad lo voy a hacer yo no es que no hay espacio para añadir más nada lo que pasa es que escuchar un voice no te toma nada un minutito de tu vida ni un minuto ¿cuánto dura? cada uno al final del día que me estoy desesperando no hicieron la tarea de poner el voice mío duró 44 segundos y el de yo ¿cuánto duró? no importa este déjame terminar déjame terminar porque es que honestamente fuera broma tienen que hacer sus libretos tienen que dar ideas porque el podcast no hicieron ni tan siquiera lo de las preguntas pero es que en nuestras vidas no sé papi como que no no sabemos qué decir ¿me entiendes? como te estás diciendo ah ¿de qué hablan los chamaquitos? yo últimamente me estoy pasando con chamaquitos ¿me entiendes? ¿dónde estás pasando con chamaquitos? claro que no el hombrote ¿con quién te pasa? ¿con qué señores? ¿con hombres? con los panas de gym que tienen 20 y pico 30 y pico con cana los canosos no no tienen cana todavía o sea que tú eres el menor de ese corillo sí yo soy el 18 ¿qué hablan ellos? mira como se ríe ya yo sé qué hablan ¿de qué hablan? pues algunos hablan de criptomonedas porque algunos hacen criptomonedas ¿de criptomonedas? no de criptomonedas de forest ah de forest de peor ¿cómo que peor? ahí está háblame de forest tú estás bien equivocado de forest entonces papi eso sube y baja siempre oriéntame 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 de forest pues papi literalmente tú tienes que decidir donde tú es más complicado que esto pero tú tienes que decir dónde va a subir y eso tú tienes que saber tú tienes que saber si va a subir o va a bajar y eso siempre y eso siempre super volátil super volátil porque tú estás brengando con el banco en algunas monedas tú brengas con el banco y el banco es bien manipulativo manipulador manipulador porque algunas veces entra mucho dinero al banco y uno no sabe cuándo va a entrar mucho dinero al banco ¿me entiendes? pero es truquito pero en verdad se resuelve y hay mucho dinero envuelto ¿qué otro tema además de forest habla con tus amigos trentones? hablamos de mujeres obviamente ¿cómo que de mujeres? ¿qué tema de mujeres hablan? pues hablamos hablamos de todo tipo de mujeres hablamos de todo tipo de mujeres en verdad como que de todo tipo de variedad como si fuera un tibet un buffet no sí o sea es que hablamos no es mal como que no es mal como que mira esta me escribió hoy esta me escribió no esta no esta señora no esta chamaquita me escribió variando esta señora es el papiche esto es un juego de dominó ahí está ahí está ahí ¿dónde está el doble 6? que no lo encuentro ay mi madre vamos a trancar este juego que tú también mira esta chamaquita me escribió bla bla ¿me entiendes? estamos quiquiando hoy mismo hoy mismo el pana de nosotros que nos entrena el hermano de Luis de Luis Arroyo de Your Luis de Your Luis You are Luis le estaba escribiendo a una chama a mi nombre Your Luis le estaba escribiendo Siempre hace lo mismo Your Luis You are Luis You are Luis como que tú eres Luis pero corriame coño corriame si os mala no te ríes no te burles no se ríes chucra de cojo es nada es igual que le estaba escribiendo hoy una chamaca una baby al hermano de Your Luis ¿qué? pero ¿ah? ¿qué? ¿qué vas a decir? no, él se dejó ah sí, sí mira Pablo mira Pablo mira aquí él no quiere esposa ya oye no, él se dejó se dejó se dejó a media hora Paula no, no, no tampoco así pero nada él narró a la bichuela y era fake era fake y la chamaca y la descubrimos ahí estábamos investigando era una mujer fake sí, porque le estaban enviando fotos desnudas y en verdad ella se veía muy fake y yo le dije mira, llámala llámala por FaceTime que si no contesta es fake porque en verdad ya yo tengo lamentablemente experiencia de eso y yo le dije eso como que mira llámala por FaceTime y si te dice y si te dice que no puedo que está ocupado o cualquier es fake y literalmente la llamó por FaceTime y era fake yo me puedo ir de este podcast yo tengo tengo que dormir no mentira no puedes reaccionar a como a como el comportamiento Bruno pero ese era el ocean de antes ¿me entiendes? yo estaba a fuego ustedes saben todo el mundo sabe que yo estaba a fuego en mi 16, 17 ahí yo estaba bien a fuego bien a fuego literal ok, ya ya, ok pues quieres apagar el fuego por un momento ya se acabó porque entendimos lo de a fuego pues nada hablamos de y más que yo soy tu papá que tuve que apagar todos tus fuegos hablamos de eso soy yo saludo soy Jorge Pabón el que apaga los fuegos de Ocean Pabón eso está bueno ahí está muy bien a fuego a fuego a fuego lo prendió y aquí está el fucking extintor el bombero ¿y yo qué soy? en esta situación ay, tú eres dios en la nube todo este la lluvia todo eso Pauli tú eres sabiduría ¿qué significa sabiduría? me entró a la mente y quise decirlo pero es algo bueno me imagino alguien que sabe si ella va para la NASA eso ella va a saber busca sabiduría la definición no confían en mí en mis definiciones no sé si confío en ti ay dios mío sabiduría que Pauli está brutal mira Pauli está rompiendo con la entrevista vamos a hablar de eso hombre no quieras es que no haces el libreto es que como no tengo el libreto no tengo el libreto ¿dónde está el libreto? yoito no hizo tu tarea y me envió el libreto perdón perdón porque le distorsionas y después la gente le distorsiona el teléfono tú no logras entender ni tan siquiera la instrucción yoito hay un libreto ¿verdad? el libreto se le da a tu papá porque él es el que dirige yo soy el moderador soy el moderador pero entonces si damos los temas nosotros siempre nos los envía a nosotros también yoito es que lo que pasa es que ustedes tienen una asignación de ustedes por el tema así como no pusieron ninguno pues estamos poniendo temas mira estamos hablando de mi corillo pues déjame pues seguimos desarrollando el tema y no metas el tema de Paula que me salió en mi mente está rompiendo para la felicidad está bien pero no lo sigas ¡detente! ¡detente! que desastre bosca ok dice sabiduría conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia alguien que sabe tú eres sabiduría el bosca de la sabiduría pero ¿cómo se dice sabiduría como que a una persona? tú eres sabia pero ¿por qué lo dice? lo que ella es que no lo dijera está bien viste tú no sigues el libreto tú no sigues el libreto de Paula estamos bien confundidos tenemos tres diferentes libretos y así no se puede bregar no así no se puede no se puede bregar así ok quiero que Paula haga preguntas le hagas preguntas a Ocean de las conversaciones que tienen los 33 panas con las mujeres ¿qué tú opinas de eso? ¿de qué hablan? ¿de qué hablan? pero ya dijo sí pero ¿qué tú opinas de esa dinámica y esa acción de estos macharranes? es que las mujeres hacen lo mismo en verdad exacto esa es la cosa como que la mujer ha hablado como que quiero escuchar a Paula y tampoco es que como que no van a hablar de ella es obvio es como que está bien que hablen de ella después de que no le falten el respeto de ambas partes ni estén chismeando ni todo eso que sea un diálogo ok primero ok quiero que no pasa que no pasa tengo una duda tengo una duda es falta de respeto decirle a los amigos como que ya hablo en verdad ese booty se ve bien duro es falta de respeto a la mujer porque la mujer misma puede decir ya hablo ya hablo ese buzzer se le ve bien duro ¿me entiendes? yo creo que es lo mismo ¿no? buzzer buzzer o ese pantalón apretadito se ve duro el nene claro o ya hablo ese pechito se ve duro yo creo que es lo mismo que decir ya hablo ese booty se ve duro ¿verdad? ¿qué opinas Paula? ay yo no voy a opinar aquí ¿opina? no yo no voy a opinar aquí porque ¿opina? yo quiero tu opinión quiero saber es una falta de respeto ¿sí o no? o sea es que Paula no habla de esos temas no voy a hablar de eso no se supone que se hable de esos temas ¿verdad? es que yo pienso que una persona es mucho más que un murio o un buzzer claro definitivo definitivo pero esas son las conversaciones pues muy mal no sé ¿tú crees que los hombres pierden el tiempo todo eso por eso hay muchos hombres brutos? sí y hay muchos y las mujeres también no pero no no creo que la mujer esté 24-7 pensando en el buzzer de un hombre ah no eso no ¿y ustedes? sí en todas las canciones también de reggaetón yo mira esa es verdad esa es verdad no es lo solo yo estaba hablando con Ocean escuchando a Ocean hablando aquí porque Ocean vive conmigo ahí va que estábamos hablando porque hablamos de muchas cosas yo estoy escuchando a ti hablar con tus paras ajá papi y coronaste y yo Ocean pero ¿y qué es esto? tienes que detenerte ¿cómo que detenerme? si él me escribió y me dijo papi yo creo que voy a coronar que yo le voy a decir que si coronas porque me escribió mira salí pero tú haces tanto el tiempo hablando que si el buri que si el coroneo que si esto y lo otro y no hay más nada no hay más nada tú puedes hablar que si coronaste puede leer un libro o puede leer el Don Quijote de la Mancha lo estoy leyendo eso ya yo lo leí porque tengo una varilla lee el niño que es lo que ha hecho de amor acho me encanta ese libro y yo estoy leyendo Don Quijote de la Mancha y no es muy fun ¿no te gusta? no es bien aburrido ¿tú no lo has leído? claro que sí en la escuela me dan eso ¿de qué trata? acho ese Don Quijote ¿verdad? es que tiene que lee muchos libros sí ¡toma! ay ¿qué más hace? tiene un caballo y va por ahí es un loquito ¿cómo se llama su amigo? ¿ah? su amigo ¿cómo se llama? Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza Sancho Panza ok está bien felicidades está bien con felicidades en verdad yo sé eso yo sé eso ya ¿por qué no te gusta Don Quijote Paula? no sé ¿qué? no sé me da una basura el libro pero la realidad del caso es que el niño que enloqueció de amor a mí me encantó y yo vi hasta la película ¿y lloraste? claro que lloré qué lindo Nacho sí qué lindo habla de Buri habla de ese coronón y llora en el niño que enloqueció de amor es todo sentimiento en verdad yo soy una bola de todo yo soy una bola de todo qué duro yo soy todos los moods ¿qué mood tú quieres hoy mi amor? dale que te lo voy a cumplir literal así soy mira eso quiero que lo suban de TikTok eso quiero que lo suban a TikTok ¿qué mood tú quieres hoy? ¿quieres que llores? yo lloro no voy a llorar en verdad tenemos que tener un tema bien centrado estuvo estuvo estaba pensando en un tema bien triste ¿está hombre? estuvo un segundo y tienes un pedón tengo una lágrima estaba estaba pensando en un tema bien triste ¿está hombre? dale tú puedes intenta llorar para llorar no para llorar bien rápido no, no, no yo no voy a hacer eso Hacho no me sale en verdad Hacho es una tortura de verdad es una tortura por ejemplo tengo todas las bolas de sentimiento porque si ella me dice un tema bien fuerte o algo que le pasó bien fuerte yo voy a llorar con ella ¿me entiendes? por ejemplo si queremos reírnos pues vamos a ver una película de comedia o hazme un chiste y te voy a reír si tú quieres que te dé tú sabes tú sabes te voy a besar tú sabes yo soy así en verdad que yo soy bien 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 despistado so tú me tienes que decir las cosas mi amor tú me tienes que decir las cosas que tú quieres y ya y lo voy a hacer ¿qué opinas de esto Paula? yo no quiero opinar yo no sé yo no sé yo no sé qué pensar no sé qué pensar ese es tu hermano tú lo sabes ese es mi hermano yo pensaba que estaba bien el podcast pasado ¿quién Ochan? sí no, no, está bien ahora está bien está bien pero está safadito ¿sabes qué Ochan? me alegro que estés bien gracias ¿tú estás bien? yo estoy bien ¿y no hay amigo? Hacho pero es porque ella no quiere deja a Paula tranquila sí ella tiene amigos pero no nada de esto que tú insinúas con dos boxers no, no, no ni nada de esas cosas no hay boxers lindos ¿pero qué te pasa? tiene 15 años déjamela quieta está bien Hacho, qué duro me quedó el clip de la del podcast pasado ¿cuál? de lo de Camilo ¿no? no se acuerdan ya hablo pero ustedes ya están en este podcast de lo de Tini y Camilo ajá se fue viral sí, se fue la gente Tini no me escribió nunca pero eso te escribí no sabes quién eres déjate quieto déjate quieto déjate acertes ahí resígnate pero nada ok no hicieron la asignación nada tú tampoco es que yo no tengo que hacer asignación tú ni hiciste el story no hiciste una asignación tú puedes aportar algo pero ven acá pero tú sí aportas yo aporto de todo tú aportas el canal las cámaras todo el concepto el concepto de traerlo a ustedes ¿qué modo tú quieres? creamos el concepto el concepto me tengo que callar claro que te tienes que callar shut up be quiet entonces yo no entiendo para que me dices que cosa opinión ok chévere voy a continuar dice por aquí ok ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer de qué? no hay temas porque no trajeron ningún tema papi pero que yo hice asignación hay un montón de temas no hay tema no hay tema Pablo la L le tiró a a tempo a tempo ¿qué piensas de eso? no sé ni quiénes son ninguno de los dos ya ya está ya hice un tema ya viste oye lo baila L que hace ¿qué? así mismo que yo ¿qué? no yo no hey lo baila L yo te quiero un montón en verdad Pablo Pablo no sabe Pablo no sabe pero no tengo nada que ver con Pablo yo soy tu fanático tú estás renunciando a mí por alguien sí porque si él lo ve va a decir que yo también le estoy tirando la mala como a papi siempre le hacen ahí dice algo y papi se va por el lado ¿me entiendes? no se puede así pero yo no le estoy tirando la mala no pero estás diciendo que no sabes quién es pues ¿y qué pasa si no sé quién es? ellos se ofenden ellos se ofenden de todo pues tú le estás tirando la mala no yo no le estoy tirando la mala pero no es no es un pecado no saber quién es un artista no 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 pero y más Paula que no sabe pero este canal lo sabe mucha gente y se van a bullear porque Paula no sabe quién es la gente no se molesta la gente se molesta es como chiste es como la gente se molesta por todas cada estupidez si uno dice cualquier tontería y rápido están tirando ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué le pasa? a ver hace rato los cerutos de Molusco hoy están a cargo de sabor frappe pero si tienes tema dale fuiste al concierto de Juan Luis Guerra ¿qué te pareció? fui para el concierto de Juan Luis Guerra y me encontré yo he visto ahí la malísima ¿por qué? la malísima el productor del tema ¿qué? mentira ¿qué pasó aquí? es mentira porque es que tú reaccionaste así cuando me viste tú me hiciste él lo sabía porque él lo sabía claro que sí yo pensé que él se iba para otro lado no porque Paula fue con Claudia a verla a Juan Luis yo le conseguí violeto me encantó sigo comportando señores como un son mira tengo un tema tengo un tema un segundo el tema está empezando de Juan Luis y quieres meter otro tema yo no fui pero ¿qué no fui? yo no fui a Juan Luis pues te cae en la boca te cae en la boca un momentito y escucha a ver si puedes tirar un punch una cosita por el lado y después pones el tema anótalo para que no se te olvide mi amor no yo no sé anótalo mi vida pero no tienes el frente al tema ajá sí 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 ok ok Juan Luis que me sigo comportando como un buen hombre le conseguí boleto a Paula y a Claudia la mamá claro ustedes entienden obvio entienden lo puse bien al lado de Yohito a Vena ey le conseguiste Spiking claro que le conseguí normal es que eso no va a cambiar no exacto pero ey eso es bueno y la pasamos bien mami la pasamos bien yo fui a Mora el día pasado él no deja hablar y para viste el mood diferente yo fui a Mora y paraba para Juan Luis Guerra eso está cool sí verdad hablamos de Mora ahora Ale no nada que estuvo este brutal en verdad él me encanta es un mood él él con su pasito está es bien alto nunca lo había visto mira como 6 6 y la cosa que tengo que resaltar de él la voz intacta suena igual que sus canciones en el concierto que las canciones que escuchas en Spotify en CD la gente dice suena igual que en el CD pero eso era un comentario de antes suena igual que en Spotify o sea en la grabación esa con un disco yo creo no si esa con una canción no esa con un disco un disco completo verá que siga que sea algo de rey del como algo de radio mambo yo lo sé porque va a poner lo suyo 440 exacto pero me pica la nariz de verdad que yo creo que este es el podcast más al garete que hemos tenido este con la garganta este que es un moco me pica la nariz me pica la nariz está horrible para que un cabalier del 94 cabalier del 94 ya estamos aquí señores que estamos bebiendo esto entonces pues uno envuelve paulín ay dios mío dios mío mira tengo ya terminamos ya terminamos no hombre ok nada lo que estaba queriendo decirle es que si Juan Luis Guerra es una bestia es una es una eminencia es una es una leyenda viva y la realidad es que son artistas que uno debe tratar de ver mientras están vivos porque son artistas grandes y que suenan igualito o sea 440 que es su grupo eso es un bandón músicos élites una cosa increíble son igualitos y las canciones viejas son brutales me encanta yo falté porque estaba tenía la vena cacaria prendida esa era con holoscopía y ese día estaba bebiéndome los laxantes para el otro día y me hacer la con holoscopía papi tú al final votabas no votabas nada me imagino verdad agüita 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 pero tenías ganas o tenías que ir yo me quedé dormido en inodoro me quedé dormido en inodoro en una y digo ya la mano en verdad me quiero parar de aquí porque me estoy tomando el laxante para la colonoscopía y me quedo ahí con ganas y yo hecho hice así y en una me quedé dormido así la boca abierta bueno en verdad yo no me veo pero pero la risa no te burles de mí te burles de mí en verdad me quedé dormido y me levanté por el calambre tenía unas piernas violetas y andaba para el carro eso pasa y yo me levanté con ganas de cagar y las piernas violetas y tú dices pero no me puedo parar estirando y yo tirando ¿qué es eso? horrible 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 que funny de verdad entonces de repente pues nada me hicieron la endoscopía la colonoscopía el lunes no pude ir a Juan Luis Guerra por tercera vez porque yo he visto este show ya dos veces aquí en Puerto Rico en el Choliceo brutal me encanta fuimos a Mora Ocean háblame de Mora ¿qué tal? estuvo bueno estuvo bueno fui con unos amigos la pasamos súper en verdad muchos chamaquitos ahí en ese concierto como que los chamaquitos con los padres en verdad yo creo que el 85% eran chamaquitos super en verdad nosotros estábamos en arena en verdad los chamaquitos estaban bien motis estaban apretados ahí brincando con Mora sintiendo la vida en verdad fue un buen concierto en verdad me bastripié me bastripié exacto porque no vino Quevedo pero Quevedo fue el día anterior que tú fuiste sí pero yo voy para su concierto lo voy a ver muy bien sí yo creo que yo creo que los reviews del concierto de Mora estuvieron bien yo creo que Mora está haciendo bueno creó un buen fanbase demasiado yo creo que logra cautivar a su fanbase full yo creo que hizo buen trabajo yo estuve allí yo lo vi y yo no me fijo en mi gusto seguramente a mí algunas canciones de Mora me gustan no todas pero yo no me fijo en mí yo me fijo en los chamacos que están ahí para el público que él va y el público está encendido y si el público al que él trabaja están motivados y salen por y están brincando su música para mí y sus trabajos a otro nivel sí sí en verdad veate lo que yo opine entiendes porque realmente Mora no es para mí a mí me gustan algunas canciones de Mora pero en general siento que suena todo bien repetitivo todo es igual es como el discrespo de la música urbana todas las canciones suenan igual para mí pero esta es la misma canción con otra letra esta es una misma pista con otra letra eso soy yo pero los chamaquitos de hoy logran identificar otro flow y así que si él y otro pues está bien pues chévere pero para mí es como escuchar todo el tiempo el mismo son son usted cambia de beat pero nada eso soy yo así que nada pero yo encuentro que estás rompiendo en la madre le va increíble así que felicidades a Mora esa es la que hay ok tengo una pregunta ¿puedo decirla? ¿qué te pasa? porque tienes el ojo no sé qué me pasa tienes el ojo ay bendito ya ok ok ya ya muy bien que si Jorge Pabón te voy a hacer Gustavo tener más hijos si una tercera silla aquí en verdad estaría cool tú sabes que yo me arriesgo yo no sé o sea yo siempre tuve la honestamente no pero somos pere soy me hice la base estómica cuando nació Paula ya cuando Paula nos aseguraron que iba a estar Gonzalo y eso yo me operé de una fuego porque honestamente está cabrón tener más hijos pero hasta brutal tener más hijos perdón pero te metes el pito ahí identifícalo pero amigo no hermano en verdad me hubiese gustado tener siempre pensé como hubiera sido un tercer hijo la cara el rostro si era nena nene este pero todavía lo puedes tener adoptar o no yo lo que bueno si a mí me encanta hermano es que honestamente te estoy hablando de qué exacto con qué tiempo lo vas a cuidar no hay más que tiempo este con quién ajá eso se habla eso se habla con su pareja al momento si mira en verdad yo no puedo yo no puedo yo no puedo reproducir pero podemos adoptar pero puede pasar tantas cosas más adelante tú te imaginas por ejemplo tú te puedes retirar y vas a tener más tiempo en casa y ahí tú puedes adoptar tú me estás retirando pero tú te estás volviendo loco no retirar es cuando tú quieras me entiendes si no pero yo no me veo retirado yo me veo incluso ya viejo haciendo bosca mellao ahí aquí yo oído mellao aquí hablando mierda aquí por el canal haciendo un montón de cosas entiendes lo que te estoy diciendo entiendes aquí con yoito en silla de ruedas yoito en silla de ruedas me haces darle ahí está señores la gente no ve eso te estás riendo de algo que la gente no ve bueno mía bueno mía bueno mía riendo de la gente que la gente no ve este este por eso dice yoito en silla de ruedas hizo así hizo así como que bien lento en la computadora mira la realidad el caso es esa no sé yo creo que con la estabilidad de hoy seguramente hubiera dicho que sí en la estabilidad de aquel momento obviamente no pero todo depende tú te imaginas que yo cuando tú te venías Paula que te operaste tú económicamente estabas bien yo trabajaba en aquel momento en el 2008 yo estaba empezando en la mega no estaba te tenía la mentalidad de que un tercer hijo no no daba el dinero no cobraba no cobraba mal pero no cobraba para tener un tercer hijo y hay que ser responsable uno no puede estar hay veces que yo veo gente teniendo hijos porque sí porque la sociedad te dicta que tienes que tener un hijo sin poder tenerlo para que el estado te lo críe o sea el país te lo críe el gobierno yo creo que hay que ser responsable claro siempre pasa de repente un ups pues ahí no puedes dar marcha atrás tienes que mantenerlo tienes que darle frente eso le puede pasar a cualquiera ahora planificado simplemente vamos a tenerlo porque sí vamos a tenerlo porque la última la paga el diablo un nene nace con el pan debajo del brazo eso es una estupidez un niño nace con el pan debajo del brazo eso es un refrán que bueno realmente métete el pan porque la realidad eso es mentira y más hoy día que el mundo y la vida está bien cara hay que realmente ser bastante responsable a la hora de tomar la decisión de tener un hijo y sacar el número literalmente como si te fueras a comprar una casa como si te fueras a comprar un carro porque un hijo te dan dinero usted no tiene ni idea de lo que ustedes representan mucho dinero mucho dinero pero nada tú sabes que me asusta que de repente más adelante no me asusta simplemente que puede pasar que más adelante yo conozco una nueva persona y la nueva persona no tenga hijos por ejemplo que tenga hijos tú te imaginas entiendo lo que te estoy diciendo que no vas a dormir conmigo porque aquí no hay más cuartos pero te mudas de esta casa y te vas vas a preferir el nuevo hijo que no es tu sangre sería mi sangre porque no es tu sangre papi es de confianza pero no es tu sangre tú no estás entendiendo yo no estás entendiendo explícale Paulín que tu pareja tenga un hijo que no tenga un hijo que no tenga un hijo y quiera uno y entonces pero es que tú no vas a poder recuerda que hay una operación que yo puedo revertir mi operación en serio que puedo tener hijo yo no ya estás celoso de un hermano que no existe de algo que no existe ya estás celoso yo no sabía eso que había una operación para yo me puedo poner de nuevo lo que me quitaron y aunque no es seguro 100% pues yo ya que me elijo es bien cara esa operación es bien cara y no la cubre el plan ¿usted no le gustaría tener un hermanito? ¿no? en verdad que yo prefiero un perro oh ya tienes un perro Paula esa conversación la hablamos afuera porque es bien perdida pero sí quiero un perro aquí nuevo un perro nuevo ah porque tú botas a los perros así como ya no los quieres no mami adoptó amneo no ni todo el mundo lo sabe mami adoptó amneo hagan esa conversación para que la gente logre entender porque es una conversación interna es que Sacho cuando cuando estaba malito decidió tener un perro de emotional support entonces después él decidió mudarse para acá con papi lo dejó abandonado allá con nosotros en la casa ya viviendo ya viviendo ya viviendo ahí ya mami lo estaba cuidando es más porque tú no te lo querías llevar nunca papi no estaba separado de mami todavía y ya mami tenía aneo imagínate desde cuánto tiempo tiene mami un aneo ¿por qué mami tiene aneo? porque tú no lo quisiste cuidar porque tú no te lo querías llevar ahora estoy 100% aquí en casa pues coge el neo es que el neo ya está acostumbrado a mami eso no es así de fácil paula neo va a extrañar mucho a mami es verdad la extrañaría paulí en verdad que sí así son los perros entonces no le van a crear un sufrimiento a un perro simplemente por el capricho de traerlo para acá exacto es más neo prefiere dormir con mami neo prefiere dormir con mami que conmigo eso todo el mundo lo sabe también neo está bien acostumbrado neo está muy acostumbrado en la vida de mami ya bueno incluso en los últimos en los últimos meses el neo dormía más con tu mamá que yo exacto ay Dios mío papi eso no es un chiste pero sí es verdad es verdad es verdad real Pablo tú que ella a neo de camino al cuarto de mami y no era el mío al principio cuando neo era chiquito él dormía conmigo pero cuando él creció ya mami estaba ya mami lo había tú sabes lo había criado lo había hecho para ella ok en los comentarios porque tú quisiste eso porque tú quisiste en los comentarios digan que tiene la razón esta discusión que está bien sabrosa entiende muy bien tal vez tiene la razón y ahora yo me siento más confiado en tener un perro 100% yo no confío en que tú lo vas a cuidar 100% yo confío que voy a terminar yo pagándole a alguien pagándole a alguien para que venga a cuidarlo claro que no yo no te voy a permitir hacer eso lo único que te voy a decir es que le pagué los servicios para los papeles y ya es que cada vez que me dicen pagar es como si realmente el dinero saliera de tú le pagaste esos aneos papi yo ni me acuerdo eso fue mami tiró esa tarjeta sin preguntarte ¿entiendes? tu mamá podía usar la tarjeta claro pero ahora mismo te toca a ti porque tú estás conmigo ¿me entiendes? pero eso se habla en privado tengo un bajón de un perrito de un perrito lo mismo tenía la última vez y dejaste el perro abandonado ay Dios mío ya estábamos hablando de eso ya ya no prefieres a mami ya es tarde ok muy bien ya señores ya quien tiene razón en esta discusión corillo aquí está dale like a este contenido suscríbete a este canal de YouTube Muroco TV estamos adolescentes podcast 9 de diciembre o sea la Performing Center la Adolescente la obra de teatro por esto es molusco.com 16 de diciembre vamos a estar en Bellas Artes de Cagua no se la pueden perder por nada se llama Morir de la Risa literalmente esto que ustedes ven aquí allí pero full morirse de la risa y una comedia para toda la familia molusco.com molusco.com para el 9 de diciembre o sea la Performing Center molusco.com para el 16 de diciembre Bellas Artes de Cagua ¿qué pasó? este ah ah mira es importante háblame de Sabor Frappé los Frappé y toda la vuelta Paula la mención de Paula Sabor Frappé está de fiesta celebrando eso es hay fiesta hay fiesta celebrando sus 40 localidades alrededor de todo Puerto Rico abriendo muy pronto estás en trending estás en trending abriendo muy pronto en Santa Isabel y en San Sebastián ¡Santa Isabel! ya tienes cosas que hacer Santa Isabel celebrando 10 años con estos Frappés cuando tengas antojos de algo mi hija está buena esa chiste ¿cuál? que ya tienes algo que hacer Santa Isabel ahí no hay nada hay un montón de cosas que hacer sí sí hay un montón de cosas que hacer tú no me sacas tú no me sacas de la metro ahí se puede dormir lavar los dientes y todo más Sabor Frappé hay policía hay policía hay como dos a punto de retirarse cuando tengas antojos de algo dulce para cuando quieras refrescarte o cuando quieras un antojo rico para pero perdón pero saludable tiene la opción de Frappé quieto así que aprovecha ahora la oferta para toda la familia para toda la familia para toda la familia compra cuatro y recibe el quinto gratis Sabor Frappé para compartir un sip de alegría con tu familia Sabor Frappé gracias por estar apoyando a cada adolescente podcast esa es la que hay oye hay que hablar claro y hay que hablar de la entrevista de una obra con Paula yo no la he visto todavía tú viste la mía no ya está ya está ya está a mí me parece mentira y yo lo voy a dar esto es bien en serio papi es que no me gustan las entrevistas largas tú sabes yo no veo youtube esto específicamente no es un entretenimiento es un trabajo hay cosas del trabajo que no nos gusta hacer o tú te crees que a mí me gusta hacer radio con Ali claro que sí te gusta papi claro que sí te gusta pero mi trabajo es ver la entrevista con Paula parte del trabajo claro que sí porque sí porque ahora podemos no podemos hablar de la entrevista de Paula ni Paula puede hablar de la entrevista tuya que eso es parte de las cosas que tenemos para hablar yo vi los clips de que te estabas confundiendo que si eras lesbiana no eso yo lo vi sí eso yo lo vi ese fue uno de los clips más más difíciles porque fue difícil porque iba a empezar a llorar pero no era llorada del sentimiento de recordando el momento porque ya eso ya eso pasó y fue al principio porque cuando decidimos hacer adolescente podcast que ustedes dieron el approach o sea el el go ahead el wow el go ahead el go ahead el go ahead donde está donde está como se dice la luz verde en inglés como se dice la luz verde y esta es la tira oh esta es la bestia el green light bueno whatever pero nada fuera de broma al principio sabíamos que íbamos a abrir una ventana a que la gente se metiera ya te habían metido contigo con lo que había pasado y en verdad yo me identifico mucho con ese comentario porque a mí me pasó cuando salió el video todo el mundo tú sabes tú eres gay tú eres gay tú eres gay a mí yo sí que yo no me confundí porque yo sí y yo tampoco me confundí pero tampoco dudé porque tú dijiste que le dudaste entonces entonces ¿qué te pasó? de manera cómica dudo yo de manera cómica lo dijo de manera cómica y se rió pero ella ella estaba clara en que yo le dije si eres lesbiana no tengo problema pero pero no lo es o sea eres heterosexual tú eres heterosexual si eres gay no tengo problema pero para nada sabía que si me iba a meter en esa en esa esa ventana si me iba a meter con ustedes y yo sabía que iba a pasar y pasó bien temprano en el podcast pero sumamente temprano sumamente temprano a nivel de que ya no existe muy poco este pero sí ese fue un momento duro la entrevista rompió en la madre ¿oíste Pauli? ¿cómo te sientes? ¿qué te dicen la gente? ¿te escriben? cada vez que ves algo tuyo solo tuyo conmigo pero es tuyo yo soy el moderador pero eres tú el centro de la atención que tiene muchos que tiene muchos muchos views pero el performance está muy chévere ¿qué te dice la gente ¿qué opinas? no sé que a mí me impresiona que como que se vayan que se vayan como que virales esas cosas y y pues nada la gente me escribe cosas bien o sea bien bonitas y y estaba hablando con con Keropi ¿sabes quién es Keropi? claro claro saludo a Keropi Keropi hace contenido cristiano comediante cristiano hace podcast cristiano este muy bueno por cierto sí este pues él me escribió porque él había repost uno de los clips que subimos de esa entrevista y y me envió un voice diciendo como que ah sigue para adelante porque esa plataforma que tú tienes es brutal y y este y lo que tú dices como que este ay no me acuerdo bien lo que dijo pero dije algo bien bonito y yo dije como que ay gracias por enviar estos voice porque cada vez que que a mí alguien me dice eso porque como que yo me doy cuenta porque a veces a mí se me olvida de lo que de cómo cómo Dios está trabajando o cómo o sea qué está pasando en el momento o cómo esto está impactando a a a gente allá afuera porque pues hace o sea se me hace difícil pues pensar en eso y y pues cuando la gente me escribe esas cosas pues como que cállense ah o sea como que como que reacciones y caen sí exacto me doy me doy cuenta de de pues de lo que está pasando la entrevista fue impactó bastante y quedaron un montón de temas tenemos que venir con la segunda entrevista en la obra de Ocean una obra con Ocean y honestamente hay mucha gente que hizo la asignación con la entrevista de Ocean que los mandé a visitar esa obra la obra con Ocean para que vieran el Ocean de esa entrevista versus el Ocean por ejemplo de hoy algo tan de hoy bueno aquí están todos los muchachos yo voy a contar una interioridad porque yo quiero que la gente sepa que en el caso mío a mí se me hace bien difícil porque cuando yo estoy aquí en este micrófono pues sí estoy tratando de crear el momento para crear momentos entre ustedes chistes de repente yo veo que el podcast está estancado en algo pues yo ahora mismo estoy tratando de ver cómo los saco de esa esquina cómo resuelvo cómo los llevo estoy todo el tiempo produciendo pero a su vez yo soy su papá entonces hubo un día dentro de Ocean con ese flow que lo veían en ese podcast tienen que buscarlo una obra con Ocean está aquí y no le he quitado pues quiero que la gente haga la asignación y lo mire y se lo estoy recordando de nuevo y recuerdo que estábamos grabando un adolescente podcast y Ocean estaba tirado para atrás y ahí yo venía de mal humor con él y respirando y respirando estaba muy molesto muy molesto porque el trabajo que estaba haciendo era un trabajo muy malo y más cuando yo sé ya lo que él da ¿te acuerdas? y estaba tirado para atrás con un guille como esto no me importa yo soy Ocean como lo hablamos la última vez y no sé qué hiciste no sé qué hizo que yo detuve completamente el podcast yo realmente le doy un speech porque en aquel momento yo estaba muy por dentro de mí yo estaba desesperado porque no sabía cómo hacerle entender a mi hijo que por el camino que iba no era el correcto y vuelvo y digo agradezco y como te lo dije en el podcast Pauli yo en mi vida esperé que en mi trabajo y estos medios que yo utilizo hoy puedan cambiar sus vidas y que los puedan utilizar como de recursos para su evolución independientemente si mañana ustedes se quieren dedicar a esto sí o no pero ya mañana si ustedes se quitan de esto ya ustedes tienen un montón de herramientas para poder hacer un montón de cosas y yo estaba muy desesperado y yo nunca te dije cómo yo me sentía en ese momento y nunca se lo he dicho a nadie de aquí de mi equipo de trabajo y yo salí seguramente bien exploté te doy un speech ni me acuerdo lo que te dije pero más o menos tengo la idea y no viene el caso de lo que te dije la cosa es que tú estabas como en la defensiva con todo y el speech y tuve que comprometer al equipo de trabajo que no sé si al final del día hice lo correcto creo que hice lo que me salió en el momento hoy día hoy digo ¿sabes qué? si era lo correcto no funcionó pero le pregunté a cada uno de los muchachos si era yo el que te veía distinto y aunque los expuse en un momento bien incómodo bien incómodo bien incómodo que empecé con Batman creo que con fuego con Diosel yo empecé con Batman y Diosel tuvo que salir porque Batman Batman ni habla entonces Batman decía ok Batman está divariando aquí y entonces vino Diosel y fue el que brincó Diosel uno de nuestros técnicos saludó a Diosel que tengo que agradecerle porque él fue la voz cantante y rompió el frío de los técnicos y literalmente te dijo lo que sí pap después arrancó Nolo y yo le pregunté pap Xiomara tú estabas Xiomara también te dijo lo que dijo estás distinto Nolo también estaba aquí ese día Yohito estaba aquí ese día estaba todo el mundo y yo no pienso que no pienso que es casualidad estaba todo el mundo estaba todo el mundo yo les pregunto ya que cuento esta interioridad yo les pregunto y que erónicamente después de esa de esa de esa manera que yo me molesto me molesté mucho y hago que esta gente le hablen a Ocean había un silencio en la casa tan grande yo no sé ni cómo nosotros sacamos ese podcast yo no sé ni si yo no sé cuál es yo creo que lo podemos identificar después de la de las segundas funciones de adolescente después de las segundas funciones de adolescente cuando yo lo identifica en este momento está en pantalla el arte para que la gente lo pueda ver y vea que ese podcast empezó de una manera y terminó de otra pero a mitad se tuvo que parar porque yo lo lo empezamos de cero lo empezamos de cero porque lo que habíamos hecho no era no no hoy te veo y estoy bien pompeado estoy bien emocionado y me siento bien contento por eso ahora yo les pregunto a ustedes tienes tapero nuevo si se ve mucho mejor este ahora yo te pregunto a ti Paula y te pregunto a ti Ocean después que ustedes vieron cómo yo ejecuté ese día que no sé si lo hice bien o mal qué opinan de ese día o sea porque recuerda que lo estoy retomando porque bueno muchos padres nos sentimos de repente como que impotentes porque tú quieres que tu hijo vaya por un lado y está yéndose por otro y no encuentras la manera de como mira mano entiende caballo que tú estás siendo despierta yo tuve la suerte de que despertó aunque no estoy exento aún Dios te me cuide y tomar las mejores decisiones pero qué opinan de ese día Paula tú cuando ocurrió pues yo es que Ocean Ocean tú estabas yendo de mal en peor y en peor y en peor y en peor entonces yo también me sentía impotente porque como hermana menor este pues no sé como que yo no no quería verte así entonces en un momento porque ya ya como que no me rendí pero decidí como que simplemente desconectarte no desconectarme no como que entregarlo y ya como que Dios haz tú lo que quieras y cuando tú decís o sea cuando tú quieras y cuando tú decías que es el momento de que él se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal que por eso pienso que no es casualidad de que ese día estaba todo el mundo ahí y tampoco pienso que es casualidad que hayan hecho el episodio de una hora con Ocean y después de eso lo hayan atacado y después de eso él haya reconocido este pero nada tú no sabes cuántas noches y mañana yo señor te pido por Ocean señor te pido por Ocean pero este nada en verdad eso como que eh fue fue un momento medio incómoda y no sé me gustó que este a pesar de que tuvimos que grabar de cero de nuevo como que pudimos en el mismo momento como que sacar el podcast adelante y no tener que grabar otro día porque si no hubiera sido medio pero si que lo pudimos como que como como equipo sacarlo muy bien Ocean si no eh que quieres que diga en verdad no si no quieres decir nada pues no dices nada yo creo que creo que tenía muchos cambios en mi vida so eh obviamente cambié yo también con los cambios de mi vida y yo puedo admitir que estaba súper al carete haciendo lo que me dé la gana y nada yo creo que si es mejor un montón ya le he dicho en el podcast anterior es que el el gym me ha me ha funcionado mucho porque como que cuando yo estoy triste o cuando estoy molesto me desquito ahí ¿me entiendes? en estos días yo le dije a papi mira papi que literalmente como las nueve de la noche mira papi que yo voy para el gym en verdad me quiero desquitar un rato porque me pasó algo personal estaba molesto y literalmente hice bíceps ese día y literalmente estaba bien fuerte y y esos son los días más importantes en el gym me dice el corillo pero justamente cuando yo salí como salí hablando de eso si obviamente ya comprende justamente ese día pues hiciste lo que cualquier padre hubiera hecho pero ¿qué pensabas en el momento cuando lo hice? yo estaba bien ignorante a mi no me importaba lo que estabas diciendo ni nada en verdad yo yo voy a seguir yo voy a seguir lo que quiera y yo te dije en el otro podcast que recibí el cantazo yo solo y lo recibí y pa y cambié yo solo también está cabrón que tengamos que aprender la fuerza de cantazo cuando 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 tú sabes lo duro cuando hay mucha gente que tiene herramientas grandes para para tener cosas grandes yo en un momento dado te dije que yo quería dejar las redes sociales yo estaba cambiando demasiado yo creo que se va a mudar con un amigo yo me yo estaba con la mamadera amigo yo yo creo que esto si dale múdate y me entré en el cuarto y le dije dale múdate te voy a ayudar a hacer maleta vamos yo me iba era así yo estaba yo me iba yo tenía mucha rabia yo me iba a ir de esta casa y por qué no te fuiste porque no te fuiste porque el pana mío me dijo que no no podía ir para allá porque su casa su casa es bien chiquita me veo su casa es bien chiquita cosas que pasan en Corillo no estamos exentos bueno pero nada estamos activos bueno nada seguimos Adolescentes Posca vamos a hacer una dinámica ¿cuánto llamamos? vamos a hacer una dinámica vamos a hacer esta época esta época ha estado brutal momento esto es un rollercoaster de emociones literal si amara ya la vi ya la vi ya la vi mira mira te tengo una preguntilla sí porque una chamaca aquí tiene una pregunta ¿para quién? ¿para mí? sí Molusco ¿qué tres cosas consideras que tienes que mejorar como persona? ya la otra mano te va a seguir mejorando este claro todo el mundo tiene que mejorar pa sí yo creo que como persona debo tener un poquito más de paciencia que ha adquirido más paciencia que antes tú lo sabes Paula y yoito tengo ok 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 Corillo ustedes me ustedes me vieron en mis peores momentos de cero paciencia y ahora obviamente a veces exploto como ahorita que uno de los micrófonos servía y me tiré me tiré el el rafagazo se grabó se grabó el rafagazo para ustedes fue héroe fue héroe un rafagazo mirando al techo un rafagazo mirando al techo para el que lo cogiera ok yo creo que tener un poco más de paciencia sí más paciencia usted es un poquito más de tacto tres cosas son tres voy estoy pensando es que soy perfecto que eres perfecto hola claro que no soy perfecto aquí cero perfección eres lindo ay baby que te están tirando tú sabes como yo hago con los de gym hablar de mujeres papi yo hablamos de mujeres no yo no hablo de mujeres contigo claro que sí techo techo tío papi claro que sí techo tío mira esta que me dio like claro yo nunca te he dicho eso es mentira me escribió me han dicho que me escribió me escribió es mentira es mentira me escribe la gente te va a reañar da un reaño pero tú no tú no has escrito obviamente pero otra cosa que te va a molar es querer matar a un hijo este es el matar a un hijo y asesinar no no es mentira pero no es mal no es mal es normal a Paula no le gusta eso a la mala mía pero eso es normal que una mujer le escriba a papi porque papi es lindo papi es lindo Paula verá acá este y en cero fuera de broma podemos hacer eso de las tres cosas que podemos mejorar todo el mundo sí porque ella quiere saber eso ok tú que tres cosas tienes que escribir no no es para papi faltan dos ¿verdad? ah faltas tú sí faltan dos mejorar yo creo que eso hermano yo creo que debo mejorar sacar un poquito más de tiempo para mí un poco más un poco más yo creo que sí y ha mejorado eso sí ha mejorado a veces le digo a Yohito Yohito hoy tenemos la mañana libre déjamela libre no llames a nadie entonces tranquilo que yo te voy a conseguir hoy dos contenidos sabrosos pan y lo logro no he fallado no he fallado Yohito no he fallado la monetización del canal va prendida y no no hemos fallado gracias a Dios y depende por la noche le metemos a veces le metemos doble pero dedicar un poquito más de tiempo para mí venimos venimos en el 2024 venimos con eso yo creo que eso voy a dolar la última bueno y dormir yo creo que cae dentro de las cosas que seguramente hay muchas más cosas que debo mejorar y la más segura la gente me puede decir ah mejorar esto y esto pero es mi vida no es la tuya este así que nada ok pues yo pienso confiar en mí mismo confiar más en mí mismo creo que dudar también es lo mismo de confiar no dudar es dudar confiar es confiar dudar dudar menos bueno es que es lo mismo es lo mismo confiar pues tienes que dudar menos de ti eso eso confiar más en mí no sobrepensar creo sobrepenso mucho las cosas y me pongo malo y creo que hermano descansar estás más tiempo en tu casa ayer dos mil temprano papi se sorprendió ayer hace que ayer le metí bien duro al gym y yo estaba papi me voy a costar las dos mil le escribí a las ocho y media lo que nunca 8 y media de la noche papi chiste lo que nunca me costé a las una y yo a las once si me costé a las una pero porque fue también un jueguito en vida ya venga no go soldics let's go ya antes algo yo creo que quiero pero no sé si el momento porque todavía no me no sé la relación con Dios yo creo que tengo que mejor en la full pero creo que no creo que en estos momentos no pero sí ok ¿me entiendes? no importa no importa cuando sea no importa cuando sea lo importante es que lo tienes tú sí lo tengo lo tengo muy bien lo tengo ¿y tú Pabla? tres cositas este pienso que tengo que mejorar un poquito mi tono de voz o sea no no como que en los podcast sino como ¿estás gritando? de la mano no de de la manera en que me dirijo a la gente tengo que mejorar es abruzca es media abruzca y lo hace en la iglesia es que me sale a veces y yo después me doy cuenta y yo ay perdón nombre de padres hijos pensado ¡amén! ¡yes! no no como que esta es la palabra de Dios ¡tobramos hoy o no! papi ya está rojo mira todas esas venas que caramba papi así son malos fisiculturistas pero si este levántate a comer el pan levántate a comer el pan paula con el tono una guitarra como bulla levántate 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 ¡ya! ya la va a ver caro para mí la señora saludo a Pipo el padre de Pipo que es mi panita pero nadie sabe que estoy vacilando super eso lo del tono nuevo pienso que dando la paz deseando la paz a la gente pienso que cuéntense la paz mochando eso te doy la paz ya lo usted está viviendo una verdadera película en su mente tiene hermanos pueden salir de saludos de paz welcome to the jungle ¿por qué no PC es que te dio así somos los viejos de 43 papi sabe mucho de rock está sudando soy un rockerito que entrevista a los urbanos rock en español eso no es español eso es para mí te gusta el rocker en español a ver cantarán para mí para mí espera dije la primera segundo pienso que juzgar menos eres juzguín soy media juzguín pero pero no como que verbalmente sino yo misma y a veces se me sale por la mirada ya y eso no me gusta entonces tercero amar más amar más amar más ¿a quién debes amar más? a todo el mundo ¿a todo el mundo? sí sí pero es parte de es una una Jorge pavonada que muchas veces tiene ahí que como como te ay yo quiero que sigas haciendo lo de lo de lo de lo de iglesia no de qué cosa aquí estabas ay pero ahora mismo no parecía a Jorge ¿cómo fue que sigas? ¿cómo fue que sigas? ¿cómo fue que sigas? mochando mochando no puede ser no puede ser ahí está paula como vamos a saludarnos vamos a darnos paz hermanos reúnanse ahí está ahí está ahí está mira la que this is paula this is paula como 300 ahí está para cuando va a comer la hostia para tirar el flechazo no ya ya se fueron como como Scorpio get over here papi ya y pipo así ya a la mía está todo a moti está a moti está a moti está a moti está a moti es que yo y tú te cuca también ahí está a moti bueno nada ¿qué era? ¿cuánto tiempo ya vayamos? ahora y diez nos vamos a dejarlo ahí la de las preguntas la semana que viene porque esta época quedó muy duro quedó muy duro quedó muy duro ¿cómo la pasaste Pauli? ¡La pasé cabrón! ahí está bueno gracias por siempre estar con nosotros comparte el contenido perdonen por las estupideces pero yo creo es parte de este es el video más no sé si más pero más no sé más gracioso más garete más random nos amamos nos amamos Paula esa es la que hay nos amamos Corío gracias por estar con nosotros todo el tiempo ¡Adolescente! ¡Bocas! ¡Bocas! ¡Bocas!